La Palabra del Señor Es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita Bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene siempre Frondoso, queridos amigos, queridos hermanos Esto es lo que nosotros encontramos también en varios pasajes de la Palabra de Dios El Salmo 1, el sabio y aquel que se aleja de Dios Aquí es aquel que quiere vivir en la aridez a pesar de que el Señor o me embateñan De a los dos nos da siempre lo mismo Como dice el Evangelio, el Señor hace llover para buenos y para malos El Señor hace salir el sol para los buenos y para los malos El asunto es cómo nosotros lo aprovechamos Cómo aprovechamos de estas riquezas y cómo aprovechamos de todo lo que el Señor pone a nuestra disposición Algunos nos aprovechamos a través de la maldad Algunos nos aprovechamos a través del poder Algunos nos aprovechamos a través de todo lo que es corrupción Lastimosamente Y entonces esa primera parte justamente el Señor está diciendo Su corazón se aparta del Señor Él es como ese matorral en la estepa que no ve llegar nunca la felicidad Diga tú y ya es esa lleva Porque estamos en el camino del mal Y la segunda partecita que nos hace con esta comparación A pesar dice aquel árbol que está cerca de la sequía del río Nunca sufre la sequía ¿Por qué? Porque está cerca del río Extiende sus raíces hacia el agua y se alimenta de la fuente Queridos amigos Vamos a alimentarnos de esa fuente que es Dios El agua pura La presencia de Dios que tiene que refrescar nuestra conciencia Nos tiene que hacer acordar quienes somos Y así podamos crecer y mantenernos en la vida del Señor Hacer siempre el bien a los demás Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén